Lo que a mí me gustaría ahora proponer es un otro ejercicio, es un ejercicio que hacemos cuando somos niños, pero me gusta mucho hacer. Necesitamos dos personas, así como, y vamos cambiando. Son dos personas que se miran, una en cada silla, es como, Hola, Alba, ¿cómo estás? Pues ahora te dejo con Mariana. Es un ejercicio que hacemos para jugar, pero que hace con que el pensamiento se desprebatice total. O sea, no tenemos control sobre eso, porque la categoría va cambiando. Por ejemplo, cuando jugamos cuando niños, yo te digo, rojo, y tú me dices, sangre, yo te digo, cuerpo, y tú me dices, entonces, pie. Y yo te digo, pie, pie, pata. Y las cosas van cambiando, las categorías van cambiando, ¿no? Es un juego muy sencillo, pero a mí me gustaría que pensáramos en términos de los procesos pedagógicos por los cuales pasamos, ¿no? O sea, podemos empezar con pedagogía, y Mariana va, puf, y tú vas a contestar. Hasta que cambia, alguien sale y entra otra persona, y pone otra palabra en juego. ¿Entienden? No sé si soy yo. ¿Cuál es la familia de esa palabra o de...? Estoy dando un ejemplo. La idea, la propuesta inicial es como que podamos pensar esos procesos pedagógicos por los cuales pasamos y los cuales hacemos y construimos para en una especie como de desorden, de descontrol de las palabras, porque hay aquí un descontrol, una vez que hay un ritmo y una velocidad, y tú vas a lanzar una palabra que tiene que ver con eso, Mariana te va a contestar, pero tú puedes cambiar la categoría y ella va a recuperar. O sea, es un juego, casi como un desafío. Y cuando no tengas más palabras o te canses, sale y alguien asume tu puesto. O alguien, mira, estáis, chica, va, ahora miras. ¿Sí? Sí. Como quiera. ¿Espiezo? Escuela. Películas. Tine. Máscara. Carnaval. Mura. Pintura. Más pecho. Bolígrafo. Coro. ¿Cómo? Coro. Coro, canción. Triángulo. Círculo. Tableto. Vídeo. Tiza. Pizarra. Lija. Madera. Pasto. Pasto. Hierba. Fútbol. Pelota. Defensa. Delantero. Corre. Saltar. Guardar. Guardar. No sé. Le dejo el puesto a alguien, creo. Me quedo en blanco. Puedes abandonar tu puesto y alguien va a asumir. Vale. Sí, mejor que salga una, es que, como que siga como esta fricción y te va a salir. Memoria. Recreo. Juego. Amigas. Amigos. Mascotas. Compañía. Disfraz. Disney. Euro Disney. Eurocéntrico. Anticolonial. Decolonial. Colonialismo eterno. Normatividades. Heteronormatividades. Patriarcado. Al carajo. Disciplina. Indisciplina. Aprendizaje. Desaprendizaje. Revolución. Desobedecer. Autoridad. Bailar. Desobedecer. Bailar una vez más. Cuerpo. Necesario. Difícil. Difícil. Reto. ¿Para qué? Para nada. Muy bien. Pregunta. Buscar. Largo. Necesario. Solo. Conexión. Muchos. Demasiados. Manos. Coger. Camino. Recorrido. Estrecho. Oportunidad. Mañana. La odio. Por la mañana. Más aún. Sol. En invierno. Horizonte. Cercano. Cercano. Abrazo. Fuerte. Camino. Inabarcable. Ayer. Recuerdo. Corazón. Palpitación. Emoción. Emoción. Conocimiento. Azul. Celeste. Turbante. Disfraz. Antifaz. Verdad. Bloqueo. Oportunidad. Otra vez. Sentir. Compartir. Dar. Dar aún más. Generosidad. Difícil. Buscar. Necesaria. Amigos. Pocos. Pocas. Abandono. Imposible. Posible. Bloqueo. Dolor. Nunca. Físico. A lo mejor. Opción. Sí. Tiempo. Tiempo. Cuerpo. Investigar. Conocer. Espacio. Experiencia. Conocer. Experiencia. Conocer. Olvidar. Saber. Saber. Poseer. Inquietud. Ignorancia. Hola. ¿Cómo estás? Buenos días. Mirar. Mirar. Encontrar. Cielo. Bruma. Paisaje. 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 Conresponder. Estar. Sentir. 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 Jugar. Mover. 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 Jugar. Sí. Aquí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? En la escuela. ¿Cuándo? Culo. ¿Cuándo? Poto. ¿Cuándo has hecho? Poto. Planta. Árbol. Genealógico Analógico Digital Cámara Fotos Pixeles Pixelado Puntos Cuatricomía Se me quemó la cámara Tostadas El pixel está roto Pantalla Aburro Libro Me gustan Rosas Me encantan Encantadora Abuela Historias Abuela Manías Abuela Recetas Nadie Insta Instagram Cotidiana Cerca Alucinación Colectiva Me encanta Fácil Difícil Ortopédica Ortopédica Botas Animales Salvajes Domesticadas Gatos Gatos Maullidos De noche Corretean Amigos Familia Poca Pequeño Yo Yo Colombia Yo Agencia Amigos Lejos Familia Biológica Biológica Poca Espí warning Siento A veces ¿Puedes? ¿Podría? Sí. Por favor. Vale. No sé. ¿Por? ¿Y? Matemáticas. Contencia. Caída. Alta. Estropicio. No sé. Seguro. Más que seguro. ¿Para rayos? Newton. Newton. Democracia. ¿Existe? Educación. ¿Existe? Demagogia. Ortopédico. Ortografía. Me encanta. ¿Existe? Real. Reglas. Penélope. Penélope. Pipi. Desobediencia. 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 Ahora. Jugar. Cuadrícula. 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 Cartesiano. Cartesiano. Historia. Olvidada. Olvidada. Herencia. Abuelo. Sin testamento. Deuda. Vigilante. 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 Peorreo. Sufrimiento. Femenino. Dibuja. Descomponer. Tarta. Qué rica. Atender. Radicales libres. Experiente. Salir corriendo. Experiente. Experiente. Salir corriendo. ¿Cuál es la edad? 100 años ¿Te llamar qué? Colombia Realismo mágico Caracatá Arequipa Arequipe Lulo Papaya Jugo Sumo Lenguaje Idioma Ambos Señas Códigos Gestos Pérdida Memoria Lugar Ninguno Todo Siempre Nada Todo Siempre Nada Círculo Redondo Expandido Inflado Desinflado Flácido Caído Positivo Altavoz Móvil Cascos Muy duro Duro Fuerte Sonido Importante Irrelevante Cuestionable Simple Rápido Lento Rápido Lento Más rápido Más lento Igual Nunca A veces A veces Gesto De colonial Postcolonial Basterbatoria Bullock Historia del arte Historia del mundo Historia personal Y relevante Palma de la mano Palma de la mano Futuro Gitanas Romero Estafa Monaco Casino Río Suspiro Suspiro Nostalgia Memoria Risa La risa Mamá Papá Agujero negro Nervioso Amor Ape mucho Miedo También Sol Lune Necesito Amor Aún más Cuanto Trigo Grande Pequeño Mínimo Minusco Enano Brasil Colombia Brasil Sur Sur Global Sur Local Casa Grande Para quien Nadie Techo Techo De la tierra Alados Miran Alto Pequeño Juan Amor Siempre Siempre Atrás Cariño Pasión 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 A un lado Izquierda Izquierda Frente Mientras tanto Quizás Mucho malestar Facil Facil Doctor Derecha Derecha Extremamente Flotando Dislexia Dizlexia Dizlexia Izquierda Dizlexia 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 Donde? Al otro Al otro En que sitio? En tu casa Fue Fuimos Quienes? Fuimos que? Amigos Otros Otros Cero conceptual Dizlexia 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 Fran Frio Abajo Leslie Brigadeiro Saudade Un montón Cumpleaños Cuarenta anos Uno Varias veces Tres uszuj Tres dedos. Lo máximo. Mijicada. Picante. Tijuana. Tequila. Mezcal. Borrachera. Rezaca. Vomito. Verdad. Caliente. Húmedo. Húmedo. Tropical. Sexo. Mar. Húmedo. Caliente. Deseo. Bordero. Placer. Calor. Fuego. Qué fuerte. Horizonte. Sonde. Norte. Frío. Calor. Playa. Amigos. Tropical. Criche. España. Palmera. Valencia. Mantana. Paella. Dátiles. Las fallas. Sidra. Marshall. Caipirinha. Amigos. Bonfim. Brasil. Bailar. Capoeira. Carnaval. Dos de marzo. Mi cumpleaños. Tistins. Yo también. Vaya tema. Mar. Adentro. Nadar. Hogar. Lucear. Profundo. Salvar. Mojar. ¿A quién? ¿Por qué? A los corales. Cualquier. Salve. Marina. En la boca. Prima. Vera. Patagonia. Patagonia. Lejos. Deseo. ¿De dónde? Viajar. Huir. ¿Por qué? Volver. Encontrar. ¿Qué? ¿Dónde se encuentro? Pingüinos. ¿Existen? Surfear. Surfear. En el sur. ¿Cuál sur? El mío. ¿Tocar? No dominar. Dejar. Pensar. Calor. Acarantía. Escalafrío. Silencio. Suspar. Oído. Martillo. Huelveaza. Silencio. Cierra. Escucha. Sí. Mojada. Diálogo. Hermano. Medio. Mayor. Medio. Seis hermanos. Pequena. Yo más. Yo nada. Yo nunca. Yo sí. Yo. Estuve. Tú. Nosotras. Nosotras. Hey, love. Vosotras. Ustedes. Nosotras. Voces. Nosotras. Ellas. 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 Yo sé ya. Otras. 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 Nosotras. Otras nunca. ¿Por qué? Así. ¿Por qué? Así. Siempre Ha sido así Sí Seguirá siendo así ¿Por qué? No sé ¿Así cómo? Así Así Croquita Nosotros las maricas Mariquita Siempre Patilla Siempre Tortillera Arriba Viva Divina Reina 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 Mora Morería Córdoba Noche Alcohol Espíritu Caballo Loja Loja Arriba Sostener Delevar Escalar Amarrar Soltarse Deshacer Caer Vacío Montar Montar Corchoneta Voltereta Otro Paracaídas Invertida Paro Es loco Enfermo Despertar Fractura Paracetamol Hueco Tumba Tumba Vacía Mausoleo El Diablo Probablemente Sexista Por suerte Ojero Fuego Malvaviscos Mártir Cenizas Polvo eres Setas Alucinación Pinar Del Río Cuba Manifestación Malecón Baricón Florida Matar Cielo Sin pan Chimbú 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 Blasillo Volante Paralares Paralares Lunares Casi Jetas Tálmata Sordo Camuflaje Todos los días Color Inventar Inventar Subir Bajar Sueñar Seducir Escuchar Derribar Teorías Luz Haceres Modos Aceptar Imaginación Otros Otros Modos Otras Pedagogías Aburrimiento Scarab Ocio Productivo Contrato Conocer Vampirizar Vampirizar Instagram En la noche Vampirando Pelocorto Ayer Trapado Otro Aburrimiento Rejuicio Cansancio Expectativas Pedagogía Radical Tiempo Radical Seguro Seguro Expuesto 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 Exhibido Aminabilidad Terapia Normativa Colectiva Conveniente Autonomía Narrativa Demonia Salvaje Zambar Ficción Instagram Fricción Salsa Choc Cine Cinefilia Cinefobia Cinefobia Aragnosobia Alejarse Reencontrarse Abrazarse Solo ¿Por qué? Un pandilla Reconocerse Metricadrar Gentrificación Apontonarse Disgregarse Gentrificación Centro Arte Productividad Cambio Cuatro No economía Ecología Social Deshumanización Reciente Sol Donde Luna Gaviota Cagar Vacaciones Mi vida Trabajo Más no Vacaciones De fuera De fuera Leer Manifestar Leernos Manifestarnos Que nos Que nos Manten No No Desobediencia Todas las líneas Vale Paso Gracias Gracias Mejor Ajedrez Reimen Haken Decir Más Poco Muro 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 Imposible Pequeño Alas Llegar Clímax Blanco Nada Amplio Cuerpo Verde Oema Susurro Dormullo Canción Protesta Suena El río Piedras Lleva Amarillo Pollito Pollito Pico De gallo Rojo Sangre Patas Patas Sangre Dedos Untados Mermelada Sangre Viscosa Viscosa Ficticia Ficticia Posible Ficción Viento Viento Frio Abrigo Invierno Invierno Niebla Europa Aquí Lejos Camino Al sur Blando Amplio De frente Correr Esperar Despacio Seguir Seguir Esperando Detenerse De frente Abrir Cerrar Permear Impermeable Resbalar Nieve Frío Europa Conocer El mar Frío Europa Nadar Ahogar Lejos Olvida Recuerda Grita Parado Vendido Robado Comprado Entregado Mío Mío De todos Mío También Nuestro Juntos Los revueltos Café Los huevos Agua Panela Té Aromática Intervalo Recreo Recreo Hagamos Sí Ahora Siempre Ya Gracias Cá Cá Des Cá 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 Gracias.